Bienvenida familia a los fuertes es un honor y un privilegio que estés aquí puedes tomar tu lugar también damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas también nuevamente te damos las gracias por estar este día conectados en sintonía con nosotros cuántos creen que Dios tiene algo bueno esta mañana verdad que sí Dios nos ha traído con un gran propósito porque Él nos ama así es que no es casualidad que estés aquí de veras Dios tiene algo especial para ti mira comúnmente yo he escuchado a varias personas y cada vez es con mayor continuidad personas que aman a Dios personas que son cristianas pues por decirlo así y muchos de ellos se les dificulta tener una relación con Dios se les dificulta el cómo establecer una cercanía más con Dios algunos de ellos se les dificulta orar en el tiempo en que tienen que orar no saben qué decir no saben qué hacer otros por la actividad que tenemos por la actividad que hay comentan que es muy limitado o está muy restringido sus horarios y es difícil que puedan dedicarle un tiempo a Dios a otros a lo mejor si tienen el tiempo pero no saben la manera en cual se puedan acercar y expresar a Dios y yo a través de este mensaje esta mañana lo que yo anhelo con todo mi corazón es que nos podamos dar cuenta que verdaderamente es más es muy fácil tener una comunión con Dios es fácil conectarnos con él y yo y yo creo con todo mi corazón y espero que este mensaje te ayude a medida que tú lo vas viendo y lo vas escuchando tú puedas decir esto es más sencillo de lo que pensaba esto es mucho mejor de lo que yo creía y mira a cuántos de ustedes les gusta ir a algún lugar en específico y tomar un café con con personas con amistades con amigos o hay con tu esposa yo creo que todos verdad y la yo creo y veo que la mayoría a las que se le facilita más es a las mujeres ahorita como que las pandemias las frenó pero yo me acuerdo antes de la pandemia mi esposa me decía oye ahora voy con estas amigas y después tengo un café con este y después con otro y yo digo wow eso eso es padre es porque les gusta tener esa relación y esta esa comunicación con las personas a las cuales tú amas o tú deseas yo por ejemplo a mí la verdad antes en mi juventud me gustaba mucho más que sentarme a tomar un café a mí me gustaba jugar algún deporte lo que quieras cualquier deporte me gustaba más pero fíjate que llegó cierta edad que de repente me dejó bueno no me dejó de gustar porque siempre me gustaban los deportes pero ahora me sentaba con mis amigos a platicar y yo digo ya que me estaba haciendo viejo no sé pero la idea es que yo me reunía con con mis amistades va a tomar un café y esas amistades a mí me ayudaron esos tiempos en los cuales ya sea en una cafetería o ya sea en un restaurante podías tener unos instantes o unos minutos o a lo mejor quizá unas horas en las cuales al platicar podías conocer más también ellos te podían conocer más comentaba lo que te gustaba lo que no te gustaba también podías comentarle las metas objetivos etcétera y después pasó el tiempo todavía te estoy hablando cuando era más joven y de repente sucedió algo y ahora ya no me interesaba mucho estar con con amigos si no me interesaba estar con una persona ahora quien crees que era esa persona la que mi actual mi esposita amada rebeca hubo un tiempo en el cual ya yo dejé de estar yendo a los cafés o a los restaurantes para tener una comunicación ya no eran con mis amigos ya era solamente con una persona y en una de esas ya después que la fui conociendo más yo la invité a un restaurante y el objetivo era de esa invitación cuál crees que era declararle mi amor a ella no sé cuántos de ustedes hicieron algo similar pero yo creo que los que estábamos casados en algún momento hiciste eso ahora en ese momento de que ya estábamos ya nos conocíamos más y cada vez estaba más cerca yo le dije oye te quieres casar conmigo y qué crees que me dijo lo voy a pensar y yo dije cómo que lo vas a pensar pero así me dijo lo va a pensar dije bueno está bien este voy por la revancha y pasaron unos meses después y le volví a decir oye qué onda te quieres casar conmigo y en ese momento ella me dijo sí me quiero casar contigo ya después me confesó que desde la primera vez que me vio le gustaba entonces es donde me dio alegría y gusto pero a qué voy que cuando tú te sientas a solas ya sea con una persona o ya sea con unos amigos tú los vas a conocer mejor y yo creo que una relación con Dios tenemos que hacer exactamente lo mismo el sentarnos en cierto lugar con Jesús y en el cual mira Dios nos conoce pero nosotros no le conocemos a él nosotros nos hace falta tiempo para poder pasar con Dios para poder darnos cuenta como él es pero yo te aseguro que a medida que tú le vas dando más tiempo tú vas a ir conociendo más de Dios y así como te sientas en un lugar con un amigo con tu esposo o con varias amistades y empiezas a convivir y empiezas a comunicarte lo mismo podemos hacer con Dios mira a veces por la cultura que estábamos acostumbrados a la manera que nos enseñaron a comunicarnos con Dios a veces nos cuesta trabajo y nos y nos decimos a poco yo me puedo sentar así en un lugar en una mesa con Dios para platicar con él yo te digo claro que sí mira acompáñame abre tu biblia en el salmos mira el libro de los salmos es un libro que principalmente David escribió la mayoría de los salmos pero cada uno de estas personas que escribieron los salmos fueron personas que tenían una comunión con Dios que experimentaron diversas situaciones en su vida pero por lo que escribieron reflejan la cercanía y no sólo la cercanía sino ellos reflejan el conocer a Dios y fíjate lo que dice el salmo capítulo 84 versículo número 1 dice lo siguiente salmo capítulo 84 dice lo siguiente ahora este salmos no lo escribió David aquí dice que es un salmo de los descendientes de Corea y uno de ellos escribió este salmo pero fíjate la manera en que este hombre que este hombre conocía a Dios y dice el versículo 1 te lo voy a leer en la NTV dice lo siguiente que bella es tu morada o señor de los ejércitos celestiales anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del señor fíjate este hombre no está lo describe de esta manera estaba diciendo que bello es el lugar donde tú estás y luego dice el versículo 2 yo anhelo y aún desfallezco sea casi casi yo me muero de por el deseo que tengo de estar cerca de ti los atrios es donde el lugar antesala la antesala del lugar santo después venía el lugar santísimo y este hombre decía oye ahí me gusta estar porque porque ahí yo estoy cerca de Dios porque ahí yo puedo escuchar a Dios porque ahí él me puede escuchar y luego dice con todo mi ser fíjate dice mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente este hombre yo creo que disfrutaba sus tiempos con alegría a sus tiempos con Dios este hombre anhelaba todos imagínate todo su ser todo su cuerpo su alma su mente todo lo que él era anhelaba estar en la presencia de Dios ahora cómo puede llegar a escribir una persona esto y no únicamente la respuesta es pasar tiempo con Dios este hombre supo cómo conocer a Dios este hombre supo cómo entrar ahí a su presencia y luego fíjate lo que dice al salta tal versículo número 10 aquí viene un nivel todavía mayor y dice un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar imagínate cuánto cuánto era tanto era el deseo tanto era lo que él disfrutaba platicar con Dios estar buscando su presencia que este hombre decía prefiero yo aunque sea un día en tu presencia Dios aunque mil es mejor ese día que mil que si viviera mil en otro lugar fuera de Dios ahora por eso yo este mensaje le titulé el plan para una cita perfecta yo lo que quiero en los minutos que me faltan es platicar acerca primeramente de los beneficios y también darte una serie de pasos en las cuales a lo mejor tú las puedes anotar y estos pasos yo estoy seguro que te van a servir para poder establecer una cita con Dios y esa cita sea una cita perfecta ahora qué beneficios o qué debemos saber de podernos acercar a Dios y lo primero que tenemos que saber es que Dios nos creó a ti y a mí para tener una relación con él fíjate Dios ya había creado todo ya había creado los cielos ya había creado el mar los animales las plantas los árboles o sea Dios ya había creado todo y el y ese huerto de Edén yo me imagino que ha de haber sido algo espectacular pero Dios le hacía falta crear alguien muy especial y ese era al hombre ese era Adán y Eva porque porque Dios preparó todo para crear al hombre y la mujer para que una vez que ellos pisaran la tierra y estuvieran en la tierra Dios podría desarrollar una amistad con cada con cada uno de ellos por eso dice la escritura es un versículo muy conocido Génesis 1 26 dice que Dios creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza al hombre fíjate lo que dice la versión NTV dice entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros porque porque a Dios le encanta tener una amistad con el hombre voltea al que está a tu lado y dile a Dios le encanta tener una relación contigo eso es lo primero que debemos de saber a veces decimos oye cuál es tu propósito en la vida y uno dice no pues yo quiero ser esto yo quiero hacer lo otro pero sabes el primer propósito yo creo que el principal por el cual tú y yo estamos en la tierra es para tener una relación con Dios y para estar cerca de Dios la segunda cosa que tenemos que saber esta mañana es que podemos acercarnos a Dios con confianza mira el hombre perdió ese privilegio Dios ya había como dijimos ya había hecho todo padrísimo todo perfecto todos sabemos que el hombre desobedece y esa comunión con Dios se rompe porque Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén y ya no podían regresar y se puede decir que esa comunión con Dios por algún momento se perdió pero cuando nos damos cuenta y leemos las escrituras que Cristo Jesús vino a la tierra para restablecer esa comunión con Dios nos damos cuenta el gran anhelo que Dios tiene para comunicarnos para estar cerca de cada uno de nosotros por eso Jesús vino a la tierra por eso Jesús en la cruz cargó nuestros pecados porque porque nuestro pecado es lo que obstaculiza nuestra comunión con Dios pero Jesús siendo perfecto un hombre sin pecado sin mancha se sube a la cruz muere en la cruz para restablecer y dice en el momento en que Jesús dijo consumado es dice la escritura que el velo se rasga de arriba hacia abajo en señal de que nuevamente podía tener el hombre una comunión con Dios así que fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia es decir Dios no te rechaza no importa lo malo que hayamos sido no importa el pasado que hayas vivido si nosotros venimos y nos reconciliamos con Dios venimos y le pedimos perdón y Cristo ya está en nosotros entonces cada uno de nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza así como yo te expresé que tú te sientas ahí con esas personas que te sientes bien porque porque les tienes confianza y de esa manera Dios desea que cada vez que tú le busques tú puedas decir yo con confianza voy a buscar a Dios porque sé que Dios me ama porque sé que Dios no me rechaza y porque sé que también Dios desea que yo esté cerca de él la tercera cosa que tenemos que saber esta mañana es que el tener una comunión con Dios va a traer vida a nosotros a qué me refiero con traer vida fíjate lo que dice Amos capítulo 5 versículo 4 dice ahora bien esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel esto es lo que Dios nos dice vuelvan a buscarme y vivan dice vuelvan a buscarme y viven mira yo yo sé que cuando las cosas no están saliendo bien o cuando la batería se te está bajando y sabes que algo te falta sabes que te hace falta aliento que te hace falta una esperanza que te hace falta fuerzas que te hace falta fe tú puedes ir a ese lugar tú puedes acercarte a Dios y yo creo que a muchos nos ha pasado de repente te sientas de esa manera pero empiezas a platicar con Dios empiezas a buscar su presencia y de repente viene Dios a tu vida y empieza a levantarte y sales muy distinto a como estabas porque porque Dios sopla aliento de vida en el momento en que tú y yo estamos cerca delante de él y ahí Dios derrama de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y la situación en la cual te encuentras cambia porque sabes donde Dios desciende las cosas no pueden ser iguales forzosamente cambian porque Dios es mayor que cualquier cosa y la cuarta cosa que tenemos que saber esta mañana es que cada vez que nos acercamos a Dios cada vez que tenemos esa comunión con Dios nos vamos pareciendo a Jesús fíjate cuando tú te sientas con tus amigos o con tus amigas o con tu esposo y pasas mucho tiempo con esas personas que sucede te vas pareciendo a ellas cierto no a mí me encanta ver a las personas por ejemplo las amigas que están en la secundaria en la primaria en la prepa y las ves igualitas visten de la misma manera hablan de la misma manera se expresan de la misma manera porque porque la pasan pasan tiempo mucho tiempo juntas y cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios y nuestra comunión le estamos buscando sabes va a pasar algo maravilloso y va a suceder que cada día tú te vas a parecer más a Jesús cuando los apóstoles en el libro de los hechos hacían todo lo que hacían hacían milagros hacían señales amaban a la gente y todo las autoridades se daban cuenta y les decían estos se parecen a Jesús estos son como Jesús y mira qué bendición sería yo lo pienso para mi esposa para mis hijos si yo cada día me pudiera parecer a Jesús yo creo que ellos serían todavía mucho más felices o no creen yo creo que así con cada uno de nosotros porque porque a medida que estás más te tomas ese café con Jesús o estás cerca de Jesús tú te vas a ir pareciendo a Él vas a amar como Él ama vas a perdonar como Él perdonó vas a buscar el bien vas a buscar lo mejor para esa persona porque eso es lo que Jesús hace o hizo aquí en la tierra y lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo con cada uno de nosotros por eso yo estoy convencido y si yo pudiera resumir este mensaje en unas pocas palabras diría lo siguiente el estar con Jesús es la razón de mi vivir el estar con Jesús es la razón porque yo estoy aquí en esta tierra ahora quizá puedas decir híjole yo a veces creo que es medio complicado acercarnos a Dios o a veces puedes decir sabes que tengo ganas de estar con Dios pero no sé cómo hacerlo qué es lo que tengo que hacer cómo puedo prepararme cómo puedo empezar o cómo puedo hacer que mi relación con Dios crezca y si tienes con qué anotar te voy a dar algunos puntos que yo creo que son los que tenemos que empezar a hacer para podernos acercar con Dios lo primero que tenemos que hacer es agendar una cita con Dios cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa o vas a algún lugar programas no y te sabes que pues dentro de ocho días nos vemos y tú sabes que ya tienes ese compromiso y tú ya sabes que tienes que apartar ese día y agenda esa cita que tú tengas con Dios agenda esa cita ponle el lugar ponle la hora del día y pon qué día va a ser por ejemplo yo comúnmente tengo mis tiempos con Dios por ahí de las seis de la mañana tengo dos lugares no creas que me voy a un café a esa hora pero tengo dos lugares principales número uno hay una sala de tele que tengo ahí en un sillón en la planta alta o bien a la sala principal que está en la parte de abajo ahora comúnmente cuando tú lees lo que hacía Jesús y Jesús prácticamente yo veo que hacía dos cosas número uno dice que se levantaba muy de temprano y se iba a una montaña a orar o se iba a un monte a orar porque muy de temprano porque muy temprano porque cuando es muy temprano no hay nadie que te pueda hablar no hay nadie que te pueda distraer y solamente te puedes enfocar en él o lo que también dice la palabra que Jesús hacía es ya de noche dice toda la noche se podía pasar orando y estando con el padre es que una sugerencia es o hazlo muy temprano para que nadie te moleste o hazlo muy noche si lo haces muy noche quiere decir que todos los demás ya se durmieron o cuando lo haces muy temprano es cuando todos los demás siguen dormidos ahí en tu casa y tú puedas tener esa comunión con él número dos tú tienes que priorizar tu cita con Dios sobre todas las cosas mira cuando tú te propones buscar a Dios muchas veces van a venir un montón de cosas que te van a obstaculizar y te quieren estorbar tu tiempo con Dios y ahorita vamos a numerar alguno de ellas pero una vez que tú ya dices sabes que mi cita es con Dios yo sé que esta cita no es cancelable número tres prepara tu cita desde antes a qué me refiero si mi cita con Dios es a las cinco de la mañana qué tengo que hacer en la noche dormirme temprano mira te voy a confesar a mí eso a veces me obstaculiza pararme temprano y tener una relación con Dios no sé si yo soy el único pecador aquí pero no sé si a ti te pasa y mira yo quiero hacer ser muy sincero en esta área en este punto número tres el preparar el antes de tu tiempo con Dios sabes por qué porque lo mejor que podemos hacer es tener nuestro tiempo con Dios porque como ya 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 platicamos es ahí donde la vida entre a ti es donde nosotros nos vamos a aparecer a Jesús y yo veo hoy en día que se ha levantado un montón de distractores que le está impidiendo a los hijos de Dios conectarse con Dios y yo me espanto cuando todos los domingos me lleva un reporte semanal del tiempo que he pasado en mi teléfono o del tiempo que paso aquí en esta tableta y todos los domingos temprano me llega ese reporte y digo caray cuánto tiempo paso en esto claro muchas veces es por trabajo ya mi trabajo mucho es a través de esto a través del teléfono pero yo voy más allá de todo eso o sea hace tiempo estaba con los jóvenes y yo les decía a los jóvenes oye cuánto tiempo pasas en conectado o algo ya sea viendo una serie o sea ya viendo una algo por cable o algo por internet o alguna plataforma le digo a ver súmale lo que pasas aquí más lo que pasas en el teléfono más lo que pasas en las redes sociales y sabes a mí me empezó a espantar de repente alguien dijo yo me paso ocho horas al día conectado le digo bueno ocho horas del día más ocho horas que duermas más cómo le haces en qué momento tienes tu tiempo con Dios y sabes yo creo que eso es la una de las luchas que hemos que estamos teniendo en estos días de que hay muchos distractores y no hemos sido lo suficientemente sabios para quitar esos distractores ahora esos distractores quizá no son malos pero el problema es cuando eso va por encima de tu tiempo con Dios porque entonces ya no estás priorizando ese tiempo con Dios y estás pasando más de tu tiempo en cosas que no deberías de estar y ese tiempo te está robando tu relación con Dios y es como si yo ya tuviera mi cita con Dios y yo sé que tengo que llegar a mi cita a las cinco o a las seis de la mañana y estar allá pero sabes a veces estoy en una sala donde no debía de estar a veces me siento aquí y a lo mejor toda la a lo mejor me desvelo por las noches viendo un programa viendo una serie viendo algo y a lo mejor me dan las doce la una de la mañana y yo sé que mi cita es a las seis de la mañana y qué es lo que sucede que aunque suene mi despertador varias veces quizá no me voy a despertar a la hora que quedé porque porque no preparé mi cita con Dios y puede ser que llegue aquí a las seis de la mañana pero puede ser algunos su reunión es en la cama su cita con Dios y si estás en la cama te vas a dormir entonces qué tengo que hacer yo tengo que llegar entero con Dios yo tengo que llegar a tiempo con Dios porque porque anhelo tener esa cita con Él no te sientes en un lugar donde no, donde no te corresponde número cuatro llega a tiempo a tu cita y en buena forma sabes a veces llegamos pero ya no llegamos a tiempo a veces ya nos paramos tarde y nos quedan solamente diez minutos y en diez minutos le decimos Señor bendice mi vida ayúdame Señor necesito dinero necesito esto amén y córrele a la escuela o córrele al trabajo ahora también lo que es recomendable ya que llegaste a tu cita con Dios lleva una biblia, lleva tu tiempo con Dios lleva una libreta porque Dios te va a hablar seguramente y anótalo para que no se te olvide si gustas prepárate un café y siéntate ahí en esa sala en ese lugar y empieza a platicar con Él ahora tú dices bueno ahora ya estoy en la cita con Dios ahora qué hago en Lucas capítulo número, en Lucas capítulo número 11 los discípulos le dijeron a Jesús enséñanos a orar y los primeros versículos de ese capítulo te vas a dar cuenta el modelo de oración que Jesús le enseñó y ese modelo es lo que conocemos como el Padre nuestro los que han tomado otros cursos aquí en la congregación conocen otros modelos que hemos enseñado en los cuales te pueden conducir para buscar de Dios qué es lo que hago yo continuamente yo primero hago y empiezo a platicar con Dios le digo Padre buenos días, gracias por estar aquí y después empiezo a adorarle al Señor empiezo a cantarle al Señor porque la adoración es el vínculo el mejor vínculo para llegar a la presencia de Dios y empiezo a cantarle lo que hay en mi corazón y vamos a cantarle a Dios cierra tus ojos ahí donde estás cada día más a ti entrar en tu presencia y adorar revelamos tu gloria nos amamos sin mucho más en ti queremos tu presencia sea Jesús al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y una vez que tú le cantas de acuerdo a lo que hay en tu corazón Lo siguiente que yo hago es pedirle perdón a Dios Decirle Señor perdóname Perdóname porque la he regado Perdóname porque hice esto que no tenía que hacer A lo mejor contesté mal, hice cosas que no eran correctas Después yo le doy las gracias Hay un montón de cosas por las cuales podemos agradecerle a Él Por tu vida, por tu familia, por ser hijo de Él Por tu trabajo, por tu iglesia Vaya de ahí Y sabes lo siguiente que hago ahora es De acuerdo a lo que estoy viviendo yo abro mi corazón a Él Si tengo alguna necesidad se la platico Si tengo que tomar alguna decisión Busco la manera que Él me hable Ahora recuerda que esto no es un monólogo Si no es una cita con Él Hay momentos que te tienes que callar Para que Él te pueda hablar Ahora como Él te va a hablar Muchas veces te puede hablar a través de un pensamiento Sabes que ese pensamiento no es tuyo Y de repente vino Y por lo regular ese pensamiento Se conecta con algún versículo Con algún pasaje de la Biblia Por eso es importante que tú tengas tu Biblia a la mano Porque entonces en ese momento tú puedes abrir tu Biblia Y puedes buscar esa cita, ese pasaje Y yo estoy seguro que ahí Dios te va a hablar Tú ya tienes también tu libretita Donde vas a poner la fecha Y quizá vas a poner el versículo Que Dios te está hablando Para que tú puedas recordar Lo que Él está hablando a ti Y mira hay veces que Puede ser muy rápido ese tiempo con Dios Hay veces que quizá ese tiempo se va a extender Pero quizá ni lo vas a sentir Porque cuando estás con la persona correcta En el lugar correcto Ese es el mejor tiempo que podemos tener Y la mejor persona con la cual podemos estar todos los días Es con Dios Y una vez que ya lo hiciste Una vez Yo te animo a que seas persistente Y lo puedas hacer Cada vez con mayor frecuencia Y cada vez con mayor frecuencia Hasta que esto se convierta En un hábito O en una parte importante de ti Ya después vas a decir Ya ni te va a costar trabajo Ya sabes Tú ni despertador vas a necesitar Ya sabes Que tienes que estar En ese lugar Con Dios Disfrutando de su presencia Ponte de pie Por eso El salmista decía eso Lo que leímos en este salmo Este hombre Ahí en esos pocos versículos Describía El tamaño de relación Que tenía Con Él Yo te invito a que cierres tus ojos Acércate a Dios En este instante Si no has tenido Una relación Como la tienes que tener Dios te está haciendo Una invitación Dios te está El Espíritu Santo Te está despertando El Espíritu Santo Está haciendo Que nuevamente Enlata tu corazón Y ahora si ya tienes Esa relación Dios quiere que vayas A más Dios quiere que vayas Y le busques Más a Él Padre estamos Delante de ti Esta mañana Te agradecemos Señor Entendemos Padre Que nuestro propósito Es Establecer Una relación Contigo Y que esa relación Pueda ir aumentando Señor Gracias Porque cuando estoy Contigo Señor Esa es la razón De mi existencia Esa es la razón Por la cual yo estoy Aquí en la tierra Ya yo te invito A que sigas Platicando con Él Y yo quiero hacer Una oración Especial Un llamado Para aquellos Que nunca han recibido A Cristo Jesús Para aquellos Que no tienen Una relación Que no le han dicho Jesús Ven a mi vida Esta mañana Dios está tocando La puerta De tu corazón Y dice la palabra Que si tú le abres Él entrará Y estará contigo Si tú quieres Hacer esa decisión El día de hoy Yo te quiero Pedir Ya sea que estás Aquí en el auditorio Si estás aquí Levanta tu mano O si estás ahí En tu casa También levanta Tu mano En alto Y repite Esta oración Y dile Señor Jesús Yo te abro La puerta De mi corazón Yo te pido Jesús Que tú me Perdones Yo escuché Esta mañana Que fuiste tú Jesús Que restableciste Y abriste Nuevamente La puerta Para que yo Pueda Tener Una relación Contigo Y en esta mañana Yo confieso Que tú eres Mi Señor Y que tú eres Mi Salvador Y yo también Declaro Que tengo Vida eterna Señor Jesús Ayúdame A conocerte Porque quiero Vivir Conforme a tu Voluntad En el nombre De Cristo Jesús Amén Porque no le damos Un aplauso Al Señor Aplausos Gracias.